hola a todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo de terraria y bueno señores ando corto en madera pero tenemos alguien nuevo al arquero vale esto hace 11 y esto hace 9 y cuesta 1 de oro average speed average speed 4% crítica strike chance o del arroz vale y esto que es al que low increase range damage bueno ahí veo que puedo hacer me acaba de llevar a este yo estaba pensando en saltarme este este día porque claro en este día me iba a dedicar a conseguir madera y nada más pero con la llegada de cerquero puedes cambiar las cosas si como ven tengo tres slimes porque tengo la armadura de living wood que me permite tener tres mínimos como máximo y la verdad está bastante bien la verdad es que este libro es muy ope pero muy ope sobre todo teniendo al principio hace mucho daño también que más tengo me hice un imbar bow ya que maté suficientes mobs como para hacerme unas cosas de imbar y que más bueno si también voy a plantar esto está con para obtener un poquito más de madera lo voy a hacer ahora mismo si está aquí como no sabe qué hacer pero está bien está bien hombre mi expectativa era que se ponga acá pero bueno bueno si le puedo echar la culpa vale y por acá ya vamos que estos árboles son muy chiquititos no son como los otros que habíamos visto antes perfecto así que yo si me voy a ir al otro lado mejor estos son muy buenos estos slimes no hay que subestimarlos por su tamaño y porque sean slimes bebés como dicen ahí baby slime van a combatir por ti pues la verdad son bastante fuertes y bastante fuertes son hacen nueve de su monta match el primero que puedes conseguir pero está bastante bien la verdad me podía también hacer una espada de imbar pero vale vale me ha llegado otro más bueno quiero verlo vale este night también es nuevo en el juego donde estás vale se fue a otro lado algunos se ponen a vivir si mira tú no sé por qué se convirtió la casa de ahí en una casa valida pero bueno quería probarlo ahora después va a aparecer la casa y no vamos a poder probar sus cosas hasta que hasta que podamos oh mira que hicimos uno vale vamos que tú puedes y maderita para mí vamos por acá avanzando si me hice un aglet y si he dicho me lo hice porque en el trailer normal te lo puedes encontrar pero con este mod te lo puedes construir con cobre y creo que madera también ya sigamos caminando esta es una silver thorn pero parece que no está completamente crecida así que no la voy a sacar también ese cuero que vieron era de un lobo eh si los slimes lo mataron ya estos slimes son muy buenos son muy OP y bueno y bueno y me dio ese culito el cual colgué en la pared de mi casa aunque como que no va con el ambiente de mi casa pero bueno también no me he encontrado vida porque no he explorado cuevas pero claro a su debido tiempo las cosas se pueden hacer rápido en el juego pero estoy explorando este mod y es como bueno no como un juego nuevo pero es interesante y quiero ir de a poco viendo como van las cosas por ahí vieron cuando encontré este cofre cierto? si creo que si si también un clome me dio este shackle que creo que también se puede craftear no estoy seguro wow esa agua esta congelada y no me congelo a mi perfecto vale si voy a coger la madera a partir de acá los árboles mas grandes eso si como este de acá y dos hacia arriba también me puede haber hecho una echada mas rápida pero no 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 este no este si oh mira se tiene una pocion adentro esto es lo bueno del modo del experto Sorcerer vaya ese también es nuevo es que este mod tiene muchas cosas nuevas no cambia la esencia del juego como los mods del minecraft lo hacen al minecraft pero le agrega cosas que no hacen perder la esencia del juego sino que la conserva no no agrega nada super espectacular pero si extiende las cosas que tu puedes hacer que también han dicho muchas veces que el juego el mod de por si es como que demasiado OP al principio y si lo puedo notar con todas estas cosas estas cosas hacen todo lo que yo necesito hacer y ni nada mas ni nada menos esta muy bien todo esto ya vamos a continuar por acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy que fue eso vale ya continuemos parece que fue un choque porque yo vio cerca de una carretera y se escucho bastante fuerte y mi perrita comenzó a ladrar mira tu en serio y estan aqui jugando ademas bueno ay 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 que locuras vamos a ver que me venden estos primero a ver el sorcerer enchanted shield 10 decrees no como que no 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 gracias un conejo claro porque es un mago o un sorcerer razzor razzor leaves stone emmm no y esto es y esto es burning town hombre podria ser eeeh interesante pero por ahora creo que no y tu no tu ya te conozco tu gerald well met brave adventure uuuu uuuu drasty sword ooooh vale ya eeeh ripper knife pero hace 6 pero es very fast speed y y sabes que mas voy a hacer voy a fuera y fuera y fuera vale ya listo porque ya estaban demasiados por ahi y aqui estan los arbolitos buenos que yo queria y una yellow marigold perfecto y ahora puedo conseguir la madera y ahora puedo conseguir la madera lo cual podría llegar a tomar un largo tiempo pero ya se esta haciendo de noche asi que voy a intentar sobrevivir aqui durante la noche eeeh y claro tambien en la noche me voy a despedir del video porque estos videos los estoy haciendo a 1080p y claro tampoco me cuesta mucho renderizarlos pero estudiarlos no de hecho no me cuesta hacerlos pero igual siempre les quiero entregar la maxima calidad posible bueno la maxima calidad posible es 1860fps pero eso yo lo veo mas situable para tutoriales vale ya se esta haciendo muy oscuro vamos a colocar una torchita por aca bueno no por aqui no por aqui mejor aqui esta mira 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 los slimes que son buenos mira mi cosito mi bebe ooooh como golpean al slime jaja vale y ha comenzado la noche asi que seguimos los slimes espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta la proxima aaaaaaadiooooooos su 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 adios